Dalma, gracias por este momento. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy en este es el show, la palabra más buscada, en exclusiva, para todos nosotros, habló Dalma Maradona, habló de todo, de su relación con el padre, del juicio que ganó su madre, de todo, del bailando. ¿Estará en el bailando? ¿Logrará entrar en Bailando 2016? No puedo hablar de eso. Todo esto, no te lo podés perder, ¿eh? Sí, 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 la verdad que... En instantes, Dalma Maradona, en exclusiva, en este es el show. ...dentro de lo que me preguntan y todo, de... ¡Eso! ¡Este es el show! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué nada! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, a su nueva edición de este es el show con la pantalla de 13 en su novena temporada. ¡Ay, buenas tardes! ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo le va? ¡Todo bien! ¿Cómo le va? ¡Hola, hola! ¡Qué cuesta, todo bien! ¡Qué lindo, qué lindo! Señores, lo que decía recién el locutor Jorge Formento, con esa voz privilegiada que Dios le dio. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que tengamos acá! Sí, gracias. ¡Feliz Domingo! Gracias, Formento. Hoy, en exclusiva para todos nosotros, para todos ustedes, habla Dalma Maradona. Muy bien. Por mi novena exponiendo la cara, porque siempre sale alguna comunicación telefónica. Hoy habla de todo. Una nota como de 15 minutos. Es que le gusta a Guido, que las increpa antes de que se suban al ascensor, les hace como una especie así de corralito y no las deja irse. Es verdad. Ya lo ha hecho con muchas figuras que pasaron por ideas. De hecho, estuvo Pampita, también dio una nota tremenda. No, que la coche dio. Hoy, sí. Hoy lo hace con Dalma Maradona, que habló absolutamente de todo, pero de todo, de todo. Porque habló del escándalo que está en todos los medios. Bueno, ahora un poquito que quedó relegado. Con lo que nos vito que hay a nivel nacional, esto un poco lo tapó. Por eso. Pero habló de, obviamente, la pelea judicial que tiene su padre y su madre. Habló de sus hermanos, que no reconoció como hermanos, sino hijos de Diego, que tampoco los reconoció así. Habló de una posible también participación en el bailando. Sí, habló de todo, pero obviamente la nota no la vimos porque se acaba de hacer hace 15 minutos. A la edición está calentita. La editaron rápido, la están mandando por fibra. Coaxil. Coaxil, qué antigua. Coaxil. Lo mandan en micro el date. Qué listo. Qué listo. Y la verdad que no la vimos. Sé que yo estuve hoy en la productora, estuve en Ideas del South. Me la encontré, no saludaba. Yo sabía que iba a hacer una nota. Después, obviamente, no se puede resistir ante el collar de melones que tenemos ahí. Nadie se puede resistir. Aparte es encantador él. A Dalma, que se la vio bastante angustiada las últimas veces que salió por teléfono, donde quiso... De hecho, tuvo un cruce con el abogado de Diego. Comorla. Comorla. Comorla, perdón. Digo, se la vio muy angustiada y obviamente esta situación la conmueve muchísimo. Tuvo que ir al estreno porque reestrenó la casa de Bernalda Alba. Y me imagino que estar en los medios con todo este tema, cuando es una pelea judicial entre tu papá y tu mamá, debe ser muy complicado, pero ahí la vemos que habló de todo y se la ve bien dentro de todo. Y aparte los padres siempre exigen a los hijos, para mí, está desacertado lo que voy a contar, pero es así, siempre exigen que se pongan de un lado o del otro. Dice que los padres cuando se separan o cuando pasa algo... Rehenes. Y claro, ¿de qué lugar se puede poner Dalma cuando el padre trata de ladrona a la madre, le dice que fue una mala madre? Pero no le deja alternativa. Claro, ¿qué puede decir Dalma Maradona? ¿Puede hablar mal del padre? Sí. Sí, pero no le cabe ser su padre. Sí, pero si le está diciendo que fue una mala madre a una mujer que prácticamente las educó sola. Está bien, pero es su papá, digamos. Claro, es su papá. Es su papá. Por eso, vamos a ver, porque la verdad que no sé lo que respondió ante esa pregunta, qué pasó o cómo está la relación con su padre. Sabemos que la hermana, Yanina Madora, no se habla hace un montón. Sí. Por ende, no ve al nieto. No, a mí. A mí. La verdad que es un despelote familiar. Si uno se remonta hace unos años, cuando era toda una familia aparentemente perfecta, jamás hubiésemos imaginado que esto terminaba de esta manera. Aparte, Diego y Claudia, más allá de haber terminado su relación hace, no sé, 15 años, ¿hace cuánto? Que se divorciaron hace un montón. Sí, 15 años. Digo, siempre se los vio con muy buena relación. Hasta que apareció Tontín. Perdón, Tayana. Claro, no puedo decir por Tontín, porque ni lo conozco, Tayana. De hecho, la frase con la Claudia, con la nena, no se mete nadie. Siempre es la frase de Diego. Perdón, la famosa frase, lo hago por Dalma y Yanina. Sí, por la nena. Que tantas jodas ha ocasionado que todo el mundo lo dice, lo hago por Dalma y Yanina, Dalma y Yanina. Por la Dalma. Como que da todo por sus hijas. Está con nosotros Luis Piñeiro luego en la Cesteza. ¡Grande, Luis! Hemos vuelto. Bienvenido. Pensaba que íbamos a ir a ver con un look renovado, así un risco y muy de Londres. Muy bien, no veo. Viene barbudo, pero me afeité. Te afeitaste muy bien. Vino más joven. Se fue a rejuvenecer allá, es verdad. Para mí se hizo algo. Se cambió la sangre para mí. Se cambió la sangre y le puso a algún pendejo de dos. Algo tiene, algo tiene. Y una triste noticia que hoy recibimos y después te vamos a comentar bien porque se comunicó con nuestro productor, con Gabriel. Erika García perdió lamentablemente el embarazo. Sí, tristísima noticia. La verdad que es algo horrible. Obviamente ella había confirmado su embarazo a través de los medios, a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito. Después quiso mantener un poco todo medio en reserva, quiso ser un poquito cautelosa con el tema de quién era el padre. No le salió. Lo habría acusado, también lo acusó, dijo que podría ser Fabián Doman, después dijo que no. Nunca terminamos de saber a ver si en realidad fue hacerse ese estudio de sangre para terminar de chequear porque ella se había hecho un test casero en su casa donde le había dado positivo. Pero lamentablemente hoy envió varios mensajes de texto a los medios agradeciendo el respeto, dando la triste noticia de que su embarazo se había detenido y había perdido su bebé. Porque ella en unos tips hace muy poquito, creo que hace dos días, había puesto como que ya había elegido un nombre para... Sí, estaba pensando en los nombres. Si la mujer era dulce, si la varón era... Salada. Sí, no me acuerdo. No, ¿cómo salada? ¿Cuál fue el nombre? Pero se la veía muy entusiasmada, ¿no? Sí, estaba entusiasmada. Yo había hablado con ella. Hasta el miércoles de la semana pasada hablé, luego le escribí un mensaje el viernes que ya no me contestó. Yo me había dicho que en ese momento estaba como contenta con la noticia, pero muy arrepentida de todo lo que había pesado mediáticamente. Me había dicho incluso que se iba a tomar unos días, que iba a descansar con una amiga. Cuando le pregunté y le consulté sobre si se había hecho el análisis, el estudio que corresponde, que es el estudio de sangre, más allá de la prueba que habitualmente uno utiliza porque la compra en la farmacia. me había dicho en ese momento que en principio no, que no lo había hecho y que iba a dejar que, digamos, que incluso tampoco pensaba recurrir a un médico en lo inmediato, sino que iba a dejarse llevar por el proceso natural y que, o sea, no iba a acelerar los trámites. Claro. Como que iba a ir a hacerse una fotografía en algún momento, pero estaba más tranquila. Ahí estamos viendo el mensaje que le mandó a nuestro productor, a Gabriel, que obviamente le preguntó cómo estaba porque se enteró y le pone, Gaby, estoy muy triste, me lo estamos viendo en pantalla, me es imposible hablar, ayer a la tardecita tuve pérdidas, el ser que esperaba no pudo aferrarse a mí, recibí maltrato y muchas presiones, esta frase es terrible, recibí maltrato y muchas presiones, me puse muy débil de salud, no puedo más, necesito descansar y me lo sacaron de la pantalla así que no lo puedo. Y reponerme. Y reponerme. Te agradezco la comunicación. Te agradezco la comunicación respetuosa y agradezco a toda la gente que me dio mucho amor. Recibí mucho maltrato, recibí maltrato y muchas presiones, ella después creo que se arrepintió de haber expuesto todo tanto y haber dicho en el programa de Mariana Fabián y en el diario de Mariana que había amanecido desnuda en la cama de Doman, que podría estar embarazada, a la semana dijo que estaba embarazada, creo que ella se arrepintió un poco de eso y quiso como barrer todo y desaparecer, que me parece que está bien porque uno no puede juzgar a una mujer y menos en ese estado donde tenés las hormonas totalmente revolucionadas, estaba asustada. Y acá tenemos el comunicado y el mensaje que le envió a nuestra producción. A mí de verdad me llama la atención donde dice que se sintió maltratada y amenazada. No quiero decir una cosa por acá. Pero ¿por alguien en particular o amenazada? No, a mí me parece que se ve también por Twitter. Ella es muy de las redes sociales. Y por las redes sociales mucha gente no le creía al embarazo, de hecho fue debate muchas veces si estaba embarazada o no y me parece que cuando uno lee el historial de Twitter en estas situaciones, obviamente no le causa gracia a uno. Me parece que creo que está hablando del maltrato por parte de Twitter, que Twitter ya de por sí es un medio muy agresivo, es una red social muy agresiva. Obviamente hay mucha gente que no, que la usa para palabras de cariño, pero en su mayoría es agresiva y cuando tocan estos temas no tiene filtro la gente. Claro, el tema es que cuando pasa dos días lo que se te cante y del otro lado hay una persona que está embarazada o estaba embarazada y me parece que no le cayó nada bien. El tema es que cuando uno expone algo, sea esto o cualquier otra cosa, digamos, tiene que atenerse a las consecuencias y esas consecuencias son la opinión ajena y la opinión ajena puede ser muy cruel. Entonces, si vos no estás en condiciones de soportar las opiniones de... Sí, todo tendría por qué ser cruel. No, pero lamentablemente sí, José, porque uno no puede dominar la opinión del otro ni querer que la opinión del otro sea a favor de uno. Pero me parece que ella, más allá de tener mucha carrera, digamos, porque es una cantante argentina que la conocemos hace muchísimos años, empezó como a probar en este mundo del medio, mediático, y el de tiar y que de repente sus tweets eran levantados por páginas y de repente decía que tenía una Farc confedival y empezó como a probar y capaz que esto se le fue de las manos y de verdad le hizo mal. Pero no es para cualquiera, Pau, no es para cualquiera. El efecto mediático es como un medicamento que tiene contraindicaciones y tiene efectos secundarios. Y bueno, pero hay gente que lo sabe manejar y hay gente que no. Sí, pero lo que pasa es que es mucho menor la cantidad de gente que lo sabe manejar. La primera cosa es una cuestión mediática cuando vos te peleás con una vedeta o te peleás con un colega o te... O discutís un tema. Ahora, cuando es un embarazo, ya es un terreno muy delicado. Está bien, sí, pero fue un... No se van a dudar del embarazo. Bueno, pero si vos me vas a estar diciendo que no te haces un análisis de sangre y que vas a dejar que siga su curso natural, que es hasta raro, ¿cómo no vas a benitar a que duden, duden? Por eso, se pueden sacar muchísimas conjeturas y obviamente cada uno tiene su punto de vista, pero ahora vamos a ver y vamos a hablar y leer el chat porque Gaby tuvo una conversación un poco más extensa con Erika y vamos a ver si nos podemos comunicar con ella. Pero arranquemos con esta nota. Llegó Guido con todo el material. Lo trajo el, no vino por acá. Corriendo, vino. Sí, vino el con el cabello. Muy bien. Sí, vino tratando desde ideas. Habló Maradona absolutamente todo, Dalma Maradona. Y te mostramos... ¿Están dos partes? ¿La vi o en una? Sí, la vamos. Muy bien, dos partes. Vemos la primera parte donde habla absolutamente de todo exclusivo para este sello. Dalma, gracias por este momento. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Unas semanas un poco tumultuosas para tu vida. ¿Qué balance haces? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Qué nos podés contar? No puedo contar mucho por pedido de la boda de mamá, pero la verdad es que muy bien. Me parece que, como dije siempre, creo en la justicia y opino eso nada más. El fallo de la justicia con respecto a tu madre, ¿cómo lo tomaste? No puedo hablar de eso. Es un pedido de burlando, ¿no? Sí, 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 la verdad es que nada, cada uno hace su trabajo, me parece que lo hace muy bien, entonces trato de respetar dentro de los que me preguntan y todo, de poder hacerle caso a burlando. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está Claudia? Bien, está bien. ¿Te costó mucho este proceso? Me imagino que estaba muy contenida por vos, por Janina, por Benjamín. La verdad es que siempre estuvimos tranquilos en ese sentido, si bien no está bueno que todo el mundo opine lo que cada uno cree sin saber cómo son las cosas, o de tener a una persona diciendo que va a ser presa en televisión y justo, bueno, por suerte el otro día se dio que eso no iba a ser así, pero nada. ¿Qué pasa con Morla cuando vos lloras en televisión y ves la imagen de él? No odio llorar en televisión, lo odio. Bueno, estás por teléfono, pero digo, verlo... Sí, igual, me parecía que, no sé, como que no me gusta que la gente me vea así, solamente que, bueno, me saqué un poco en ese momento. Normal, ¿no? Sí, no pude hacer otra cosa, la verdad. O sea, pido disculpas porque la verdad es que odio llorar, ni por teléfono, ni en cámara, ni nada, pero bueno, todo eso puntualmente y no, no pude hacer otra cosa. ¿Qué genera cuando a tu mamá le dicen ladrona? Una palabra tan fuerte. No, yo ya lo hablé y se lo dije en la cara, por suerte, nada, duró, nada, ni un día, porque el otro día justo, bueno, fue el fallo de la jueza y todas esas palabras que él dijo quedaron en la nada, pero nada, muy tranquila, con quien es mi mamá siempre, estuve tranquila y también con esto de querer enfrentarme con mi papá y de qué lado, para mí no hay lados si de un lado está mi mamá y otro mi papá, así que fue como nada. ¿Estás hablando con Diego? Sí, sí, la verdad es que muchas veces no expongo lo personal porque para mí es una relación de papá e hija, pero nada, sí, está todo bien, está todo bien, yo creo que se va a arreglar todo. Él dice que sos la más centradita. Sí, esas frases poco felices que tiene, como la más centradita. Porque dice que Janina y Benjamín, bueno, que no vea a Benjamín, que no vea con Janina. No, no, no quiero hablar mucho del tema, pero no es tan así, no es tan así. ¿Hablan con Janina? Sí, sí, a ver, es muy dolorosa la situación en general como para hablar así livianamente, pero sí, está todo bien, más allá de las cosas que él pueda decir en televisión o lo que sea, está todo bien. ¿Te duele cuando él usa esas frases? Porque digo, a lo mejor tiene un entorno que lo empuja un poco a decir esas cosas, como que a tu mamá le convenía la adicción, esas frases que la verdad que me imagino que duele mucho, ¿no? Obviamente me duele más que nada porque yo estuve ahí y sé cómo fueron las cosas y también me quedo tranquila que él sabe también cómo fueron las cosas. Más allá de esta situación puntual, me parece que él sabe perfecto cómo fueron las cosas y me quedo tranquila con eso, más allá de lo que se puede decir en televisión. Para mí la realidad es una y es la misma que él sabe, entonces, nada, está todo bien. Y el tema del dinero, cuando hablan de 900 mil pesos, que bueno que vos te quedaste, que también insinúan que vos estafaste a tu papá. Sí, por Dios, bueno, no, es que de verdad contestar esas cosas para mí es darle identidad. O sea, para mí, o las cosas que mi papá quiera saber, me las preguntará a mí. ¿Y que las pregunta él? No, pero esto es una situación, una... No, no, diría un montón de cosas, pero burlando me va a retar. No puedo, no puedo, no, la verdad es que prefiero no hablar más de este tema, te pido, por favor, del tema judicial de mi mamá y mi papá, ya está, no, prefiero no opinar. Te podría decir un montón de cosas, ¿eh? Te imagino, ¿no? Por favor, ayúdame. Después del fallo, ¿hablaste con tu papá? Sí, sí. Porque si vos estaba enojado que iba a apelar, viste que se habló mucho de la reacción de Diego Armando. Sí, no, la verdad es que imagino que van a apelar porque si, nada, no están de acuerdo con lo que pasó, se apela y listo. Por eso también, burlando, dijo que no se hablara del tema como que está terminado, porque puede ser una cosa larga, que dure mil años. Entonces, nada, esperaremos, está todo bien. ¿Los 458 objetos están en tu casa? ¿Por qué viste que hay un número de objetos? Digo, ¿dónde están esos objetos? No voy a decir dónde están. No, 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 la verdad es que no. ¿Cuántas cosas? No, no, hay cosas que yo tengo que me regaló mi papá, que imagino que me las podré quedar o no. La hija, me imagino que sí. Se supone que sí, yo no voy a venir Morla a pedírmelas, no sé. O no, ¿quién te dice Morla es bravo? El vestido de 15, ¿no? El vestido de 15 es mío, pedirme el vestido de 15. El peluche que te regaló con tu papá cuando eras chiquita. Tengo 800 peluches que me manda cada año, cuando cumplo años, ya le expliqué que no tengo lugar en casa y que ya, el tema del peluche ya, viste, 29 años como que ya, pero bueno, no lo entiende eso, el tema de los peluches, claro. Pero nada, no, está todo bien, qué sé yo. ¿Y cuando hablan del testamento de que habría desheredado a Dalma y a Janina, esto lo dicen sus abogados? ¿Qué te genera esto? No, yo hablé con Ronen, que me mandó un mensaje cuando decían esto, y... Está bueno hablarlo, ¿no? No, que en realidad tampoco puedo decir nada del tema, pero digo, si dijeran la verdad de lo que pasó con eso, creo que ni Janina ni yo tenemos nada que ver, pero bueno, nada. ¿Quién tiene que ver? No, 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 ya está, de verdad que no, porque es una situación... ¿En el entorno de tu papá? Muy personal, familiar, que no tiene que ver con Janina y conmigo, mirá lo que te digo. Pero no, no, yo no soy nadie para hablar de eso, porque de verdad es un tema que siento que no me incumbe y que en su momento tampoco, o sea, yo no estaba, ni mi hermana, ni nada. ¿Habría nuevos detalles del testamento donde involucran a los cinco hijos de Dio Armando Maradona? O sea, cuando se hizo esto, fue en un momento muy particular, y yo no voy a dar detalles de esa situación, que no tienen que ver con mi hermana y conmigo. ¿La salud de tu papá tiene que ver? No. Bueno, ahí teníamos la primera parte, habla del testamento. Sí, cómo, no preguntarle eso, ¿no? Y aparte contestó que era de un momento particular de la vida. Particular, que no va a dar detalles. Que no tiene que ver ni con Janina ni con Dalma, porque todo el mundo apuntaba a ellas. Tiene que ver con otra cosa. Sí, me imagino de lo que está hablando. Creo que todos estamos imaginando una situación muy particular de Diego. ¿Cuándo fue? ¿Qué año? 2004, ¿no? 2004. 2004. Cuando estuvo internado en la clínica suiza. Claro. De hablar de eso, creo que lo dijo en un reportaje de tantas notas que dio, creo que dio a entender como que el padre estaba muy mal. En un momento en el que, claro, no se sabe, o sea, la verdad es que todos dábamos por muerto a Diego Maradona. Como pasó con otras figuras, con otras personalidades que han estado en situaciones de salud muy límites y que creíamos que se morían. Y que justamente fue... Como Cacho Castaña. Con Cacho pasó. Como Santiago Valls. Y con Gerardo en su momento, la primera vez que lo internan a Gerardo Sofovich, creíamos que realmente estaba... Yo me acuerdo a Mariano Valls diciendo recen porque mi papá... Y con Diego pasó lo que no le dio. No había tanta plata en juego. Era justamente el momento, me parece, después de la separación, en el que Claudia Maradona estuvo más cerca de él, porque no se movía de la clínica. Pero para siempre estuvo cerca de él. La verdad que Claudia, en todos los picos críticos de Diego, la que estaba era Claudia, la que tomaba las decisiones para ver qué se hacía con él, era Claudia. Pero el momento límite, que yo siempre recuerdo ese momento límite del 2004, Claudia estaba al lado de él todo el tiempo. Y lo que yo observaba recién también era que para mí la mejor expresión de la buena crianza de Claudia son las chicas, que son dos chicas que son sanas, las ves y son saludables. Digamos, podría tranquilamente haber copiado el modelo del padre, como hay tantas hijas famosas en el mundo que incluso han muerto por sobredosis, copiando las cosas que han hecho el padre. Ella hizo la hija de Dios y los que vieron el espectáculo, la hija de Dios, ella le agradece a la madre, fundamentalmente, todo lo que es. Todo lo que ella es, y la hermana es, es gracias a la madre. Lo dice ella en el espectáculo. Y Madonna vio, sí, fue al estreno. Sí, fue al estreno. Madonna lo vio, ella le critica un montón de cosas al padre, cosas risueñas como esta de, no me mandes todos los años peluche, que ya no tengo dónde ponerlo, o las cosas exageradas que hacía a Diego, que le causaban gracia a ella, y críticas también. Sí, tener un modelo de hombre destructivo. Siempre decimos, debe ser muy difícil ser la hija de Diego Armando Maradona, más ellas que fueron las que más expuestas estuvieron, porque Diego las llevaba a todos lados. En los momentos buenos debe haber sido difícil, y no me quiero imaginar ahora en los momentos malos también, donde tienen que hablar del testamento, de que su papá le dice ladrón y mala madre a su mamá. Digo, ella más allá de la buena onda que le puso la nota, porque la verdad que estuvo con una sonrisa todo el tiempo. Sí, de la sensatez que te da. Y la templanza. Claro, y te das cuenta también cuando ella dice, bueno, en realidad, viste, ella más de una vez la escuché decir que era el entorno, ¿no? ¿Por qué no deje de ser tu papá también? Pero no suelta, viste que no lo suelta, está bien. Es un poco lo que hablábamos antes. La pregunta es, bueno, si tenés que elegir, ¿a quién elegís? Y no, a nadie. O sea, a mi mamá y mi mamá, mi viejo, mi viejo. Lo que dice Marce, el día del estreno del espectáculo, Diego Armando Maradona va con Claudia al estreno, y yo recuerdo la emoción de Diego Armando Maradona y el agradecimiento que tenía Diego en ese momento hacia Claudia por la educación que le dio a sus hijas. Por eso resulta contradictorio después de lo que sucede ahora, ¿no? Por eso tanto Claudia como Dalma, las dos dicen, no le dan importancia ese comentario porque dicen que ni Maradona ni Diego se creen. Lo piensa. Lo dijo en calentura, así como Diego, pero obviamente Maradona, Diego, ¿no? Claro, sabe que no. Sabe que no es así. A mí me sorprendió la templanza de Dalma, de verdad. Lo hablamos con Gaby, la forma de hablar, de expresarse y de responder todo, porque no se cayó nada. A ver, ¿vemos la segunda parte? Porque, como bien dice Guido, no se cayó nada y obviamente es muy difícil callarse ante las preguntas de Guido. Ojalá que nunca me toque que me haga una nota. Ay, no, no puedo. Me haga una nota de Guido porque me saca hasta el número de cuentas. Me saca la clave fiscal. Me saca todo. A ver, veamos la segunda parte. ¿Tu papá tiene que ver? No. Me estás picando. No, 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 pero no, de verdad no lo voy a decir. Te cuento que sería para mí mucho más fácil contarlo y decir chau, yo no tengo nada que ver, pasó tal y tal y tal, pero no es mi lugar decir eso. ¿Te gustaría encontrarte ahora con tu papá, tener una charla cara a cara? Porque me imagino, bueno, por la distancia no lo pueden hacer. Sí, obvio, ni hablar. Yo iba a viajar, iba a viajar y él tuvo un viaje de trabajo, entonces no pude y yo empecé con la casa de Bernardo Alba, entonces ahora se me hace muy difícil, pero sí, obviamente. Siempre que tengo un hueco quiero verlo y siempre que pude lo hice. Sé que para él es más difícil venir para acá porque es un tema. Bueno, imagino que para vos también, ¿no? Debe enfrentar a las cámaras. Qué sé yo, no sé, yo también estoy muy tranquila con quién soy y lo que ven es lo que es, digamos. Yo no es que tengo que hacer un personaje ni para caer bien ni para caer mal, entonces, no, yo estoy muy tranquila con mi vida y con quién soy. ¿Cómo le cae a tu papá que digas que Rocío Oliva es un mamarracho? Ay, no lo repitas. Ojalá no se lo repite. Perdón, lo dijiste vos, disculpame. No, dije... Con el morrito, el... Con el tema del gorro, con toda ese vestido, esa situación, nada, no, no, nada más que eso. Preguntaron si me parecía linda y dije que sí, que me parece linda de cara. ¿Y cómo es la relación con ella? No, no tengo relación, la verdad es que la respeto porque es la pareja de mi papá y eso. ¿Con Hanna tenés relación? No, no tengo. ¿Te gustaría tenerla en algún momento? No, prefiero no, ya me lo preguntaron un montón de veces y dije que no, como que hay temas que yo no los hablo públicamente porque me parece que hay algo que tiene que ser de la intimidad, entonces prefiero no, como en su momento también me preguntaron por otras cosas y dije, esto no lo voy a contestar y... Bueno, sorpresivamente la que no habla es Verónica Ojeda. Sí, ¿no? ¿Qué? Está hablando Verónica Ojeda, ¿no? Podría salir a hablar Verónica Ojeda, ¿no? Viste que siempre fue, bueno, digo, acompañó a tu papá mucho tiempo. Sí, bueno, pero hay temas que, digo... que no tienen nada que ver con uno y uno ahí tiene que decir, bueno, no sé, no opino. ¿Te gustaría conocer a Diego Fernando? Ya lo dije 80.000 veces. No, pero digo ahora, en esta instancia, no. No, sigo pensando lo mismo, obviamente. Ah, sigo pensando lo mismo. Obvio. Esto es determinante lo que pensás. Que de hecho lo dije. Si hay personas que lo pudieron conocer estando con sus padres y todo, ojalá que a mí me pase lo mismo. Que yo pueda también. Digo, si es que ella no se quiere cruzar conmigo y a mí no es mi persona favorita en el mundo, digo, se puede hacer igual. Pero bueno, qué sé yo, también entiendo que es una criatura y por eso también prefiero no ser un menón. ¿Cuál es tu deseo para cerrar todo esto? ¿Cómo sería el final ideal? ¿De qué? ¿De la situación? Bueno, lo que pasó con el juicio. ¿Tu madre ya absuelta? Que se termine toda esta situación, si bien me parece que, como lo dije siempre, esto no tiene que ver con la plata, para nada. ¿No tiene que ver con la plata, no? Para mí no. ¿Qué tiene que ver? No, para mí no. Tiene que ver con un montón de otras cosas y con historia y con relaciones y con cosas que, de verdad, para mí no tiene que ver con la plata. Pero bueno, nada, espero que se solucione todo. Confío mucho en la justicia. Y si bien es una fiaca que los tiempos a veces son eternos y de una cosa pasa a la otra y qué sé yo, pero nada, estoy tranquila y para mí va a estar todo bien. ¿Pensás que se va a poder recomponer la relación entre Claudia y Diego? No sé, no sé. Un trato cordial, por lo menos. Es que ahora sucede eso. De hecho, mi hermana lo contó. En diciembre tomaron mate en su casa, así que... ¿Para qué pasa todo esto que es un revuelo? No, pero ya había pasado algo. Como que ya había habido alguna situación. Una carta documento, sí, sí. Y yo no estaba, pero sé que es verdad porque se sentaron, estuvieron en la casa de mi hermana y no sé si estaba Rocío también, pero... Nada, yo supongo que sí, se va a arreglar. ¿Te fue a ver tu mamá al teatro? Sí, obvio. ¿Qué dice Dalma, actriz, en la casa de Bernarda Alba? ¿Cuál es la crítica de la madre? No, ella feliz. Ya había ido la otra vez. Yo hace un año que estoy haciendo esta obra, pero ahora estamos en el Regina y el miércoles que estrenamos, Buscari no la dejó ir porque iba a ser... ¿Y no te dejó hablar a vos tampoco? Como que estuvo cortita. Sí, estaba Majo ahí como queriendo preguntar y no la dejaba ni Buscari los miraba todos como... Buscari estaba... No, de hecho me miraba a mí y me hacía como... Tranquila. Contesto yo, entonces quedé ahí como... Hubo algunos noteros que se enojaron un poco, pero... Sí, tuviste un intercambio en Twitter. Sí, pero nada, no pasa más que de eso, no sé yo. No sé, yo estoy tranquila. Bueno, estamos en IAS del Sur y tuviste una reunión con Hugo, con Lolo y ya tu participación, tu vuelta al bailando, ¿sería un hecho? No, todavía no. ¿Estás ahí? No, todavía no, pero sí me junté con ellos que me parecía que eran las personas que me podían guiar un poco por dónde, si llegaba a arreglar, por dónde podía llegar a ser el equipo y eso y confío en ellos plenamente. No es que vine a pedir bailarino y esas cosas, no. No quiero bailar con tal... No, 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 ¿sabés qué? No me pasó eso, pero sí, tuve una re linda reunión y ellos creo que me sacaron la picha urgentemente y nada, ahora esperando a ver qué pasa. ¿Ves a tu papá en la pista si bailás? Haciéndote el aguante. En la pista, no creo. No creo... ¿Un jurado? No, pero sí, hablé con él para contarle cuando me llamaron. ¿Qué te contó? Que me iban a decir, olvídate. Y no, la verdad es que le puso la mejor, tanto la mejor que pensé que me estaba boludeando. Que no, me está jodiendo. Y no, la verdad es que también entiende que mi trabajo también pasa por otro lado, de sus cosas personales y estuvo bueno. ¿Claudia qué dijo? Nada, mamá es re fan del programa, me olvidate. Muy fan de ustedes, del programa, de todo, mira todo. Así que nada, estaba contenta. Estaba preocupada también por la exposición que me puede llevar a eso, pero un poquito más. Un poco más, una mancha más al tigre. O sea, no es que, claro. ¿Y Janina? Janina... Es reticente, ¿no? Janina, no, obviamente que me hace el aguante desde siempre y yo con ella, con todo. Pero sí, con el tema de la exposición también medio que le da un poco de miedo. Esa parte, pero después, obviamente, lo que yo decida van a estar conmigo y mismo era mi duda con mi papá por las situaciones que todo el mundo ya sabe. Y nada, estuvo bueno que me dijera como tranquila, celo, rompela, qué sé yo. ¿Qué invités a la gente a ver La Casa de una Aradala? Porque a veces está muy buena el espectáculo, yo lo fui a ver, la rompés como Adela, con vos en Carlos Paz, así que felicitaciones y creo que invités a la gente a que te vaya a ver. Dale, estamos de miércoles a domingos en el Teatro Regina con un elenco increíble y con María Rosa Fugasó, Mimi Ardu, Emile Mácer, todo el mundo, un elenco bárbaro. Así que los espero a que vengan a ver La Casa de Bernardo Alba. Gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, hoy teníamos la nota tan exclusiva que nuestro collar de sandía... ¿Sandía o melón? Melón, melón. Y este era sandía por la mano. Hay que cambiarle, ¿qué dijo Nacha? Melones. No, sandía. No, sandía. ¿Qué era sandía? Por favor, exprimió a Dalma Morador. No sé, respetemos a Nacha. Ustedes confunden. Bueno, pero ahí veíamos la verdad que muy buena nota. Un aplauso. Y yo te vamos a felicitar de nuevo. Grande, gracias por confundirme. Bravo, amigo. Viéndolo así, la verdad que es una muy buena nota. Pero vos ahí, ¿qué estuviste? ¿Qué percibiste? ¿Que la estaba careteando? No, no, al contrario, la vi muy sincera. De hecho, bueno, tuve una reunión con Hugo y con Lolo. La esperamos un poco al finalizar la reunión para hablar más tranquilos. Me pareció que quería hablar de todo. De hecho, me preguntó y me pidió también no hablar de la situación procesal de Claudia de Chafañe. De los detalles judiciales. Porque además porque Fernando Burlando no quiere que Claudia lo exponga por el momento. Fue a meter la pata, en realidad. Bueno, viste que en un momento en la nota dice burlando me va a matar. Porque ella tiene muchas ganas de hablar. Tiene muchas ganas de hablar. De hecho, se le nota. Digamos, a diferencia de lo que pensamos, si bien, obviamente, todo este tema le fastidia y una vez cada tanto se encuentra en esta situación, es una chica que cuando pasan estas cosas le gusta salir a hablar. De hecho, muchas veces Claudia la frena y le dice no. Pero ella quiere salir más que hablar. Lo hace genuinamente. Necesita aclarar. Necesita, digamos, transparentar la situación. Trata de explicar lo que su familia, obviamente, por el perfil bajo que tiene Claudia, nunca hablan ni nunca dicen nada. Entonces, como Dalma siente que hay muchas cosas que siempre quedan erradas para el punto de vista de la sociedad, intenta aclararlo. A veces no es suficiente. Si en un programa tu papá sale a decir que tu mamá es una mala madre, que vos en un programa quieres salir a decir es una barbaridad lo que está diciendo, me parece al contrario. Yo lo digo a favor de ella. Es muy valiente. Igual ella dejó en claro que hay cosas que se guarda porque le parece que algo de la intimidad tiene que quedar para ella. Pero lo que leyó burlando en la carta el otro día que nos leyó acá en la declaración que había dicho Claudia, que era algo rígido. Sí, que la maltrataba. Que la maltrataba, ¿no? Durante muchísimos años. Incluso era como una especie de acoso psicológico el que ejercía Diego sobre Claudia. Yo creo que de eso debe tener ganas de decir cosas raras. ¿Quién, Dalma? Sí. Y sí, porque las chicas vieron eso de grandes. Y Salina, qué raro, ¿no? Que no habla nada. No. Salina está re caliente. No lo vea, Diego Armando Maradona. Hablando mal y pronto. Es que en realidad Salina siempre fue la más pegota del padre. Muy. Entonces, igual te olvides que esto es tu mamá y tu papá. No, deja ver al nene. ¿Vos te acordás que Diego Armando Maradona decía que Dalma era más Claudia y Salina era más Diego? Sí, bueno, y ahora no se ven. Salina no la escuchamos hablar. No, deja ver al nene. Igual no deja de ser el mundo Maradona. Cuando Guido le pregunta, ¿a vos te parece que el día de mañana tu mamá y tu papá pueden estar juntos o, digamos, estar en un mismo lugar charlando? Y ella dice, y la verdad que no lo sé, porque en el mundo Maradona todo puede pasar. Todo puede pasar, exacto. De hecho, han estado tomando matos juntos, te dijo. No, a mí lo que me sorprendió fue que me diga que este problema no tiene que ver con la plata. Cuando todos pensamos que es por los objetos, por el dinero. Está claro, y me parece que Claudia también. Pero me sorprende que Dalma lo exponga de esa forma. Porque está claro que fue a partir de que Maradona se entera que Claudia estaba en una relación con Tayana. Se entera genuinamente. La foto también. Hace mil años que lo sabe. Pero para mí es eso, y ella siempre dice el entorno, chicos. Que cuando Maradona se junta y le viene un entorno, creo que en este caso son sus abogados, según lo que escuché a ella decir, puede ser que me esté equivocando, me parece que está hablando de un entorno como que le quema la cabeza y lo hace llevar. Siempre tuvo entorno Maradona y el entorno va variando. Tiene que... Que Claudia está en pareja hace muchos años. Lo sabemos hace montón. Lo sabemos todos, pero para Diego fue como algo que se... No te digo que se enteró el día que lo contó. No. Pero, a ver, concretamente, creo que él lo dijo en su momento, él siempre creyó que Tayana era un amigo gay de Claudia. ¿Entendés? Nunca pensó que era el novio. Cuando él abre los ojos... Y sí, lo digo así porque era lo que realmente él creía. Él dice que es lo que le hicieron creer. Pero no puede estar tan afuera de la realidad. Sí, puede estar afuera de la realidad. ¿Pero qué vos pensás? Que Claudia sí va a quedar célibe. Que vivió mucho tiempo fuera de la realidad. No, pero no en eso. Bueno, la cuestión es que Dalma está buscando, o mejor dicho, Chati está buscando la incorporación de Dalma al Bailán. Bueno, que eso también está bueno. Yo era la única hija de futbolista. Ahí va la única hija de futbolista. Está avanzado el tema, ¿eh? Tenemos mucho. Porque tenemos... Hay tres. Yo, la verdad, estoy tan sorpresa como ustedes. Sí, porque primero pensé que él no quería saber nada por el año pasado, pero se puso en contra y dijo, ni loco, ni loco, ni loco. Es más, ocultó a su hermana. Lo amo, es lo más. La negó. Digo, yo no tengo hermana. Yo no tengo hermana. ¿Qué hermana? Yo no tengo hermana. ¿Qué hermana? No nos dejaba ir a Platense. Estaba jugando a Platense. No quería que hagamos una nota. Nunca fue, no. Y están, aparentemente, estarían ensayando para participar juntos en Bailando 2016. La familia Ruggieri, parte de la familia Ruggieri. Estamos hablando de Estefano y de Candela Ruggieri. Ella que se muere y ya no sabe con qué familia. Va a terminar bailando con la abuela. El papá le dijo que no. Hermano, no sé, hoy le vamos a hacer un lavado de cerebro. Hoy lo vamos a convencer. Pero si no, la abuela se agarra, Cante. La abuela agarra. Sí, estamos seguros. El abuelo. ¿Es Estefano o Estefano? Estefano. ¿Viste que son los ignorantes? Es Estefano. Pero dice Estefano el cartel. ¿Qué te dije? Pero yo lo dije antes de haber leído el cartel. ¿Te generó algún trauma? Estefano. ¿Te generó algún trauma tener que estar aclarando toda tu vida si era Estefano o Estefano? Sí, mal. ¿En serio? Sí. Ay, esto no era con la respuesta que quería. Llegó un punto que me decían Estefano y no decían nada. Dejan pasar. A mí me siguen diciendo Candelaria. En mi camarín decía Candelaria. Acá a ti me mola. ¡Ay, pobre! No, pero no es tan grave. Bueno, a Candelaria Tinelli le dicen Calendaria, así que si te sirve. Calendaria, mirá. Igual después vamos a hablar del trauma de los nombres y lo vamos a llamar a Pedro también, que a todo le busca un significado para los nombres. Pero esa es otra tara. Esa es otra tara que te dicen. ¿Qué haces, Pedro? Perdón, me voy a parar. Vamos, selecto. A ver. Selecto José. Te voy a comparear. Cuando José selecta, me dibuja. Miedo. Yo les digo algo. Yo no entiendo más nada de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no entiendo más nada de la vida. ¿Qué pasó? ¿Eh? Con todo el quilombo que hay en este país de lavado de dinero. Mal. Con todo el espelote que hay de baes. Sí. De, bueno, bueno, voy a nombrar a todos. La gente contando plata. Rosy, Fariña, el Ascar, todo. Una de las hijas de futbolistas que también a lo mejor va a estar en el bailando. Estamos hablando de Charlotte Canigia. Ahí, ¿eh? A esta va a estar bailando. Otra Charlotte. Sí. En un gran hermano de España, donde ellos son muy conocidos en España, admitió que sus padres lavaban dinero. ¡No! Microbios, José. Pero ¿cómo es? Para, José, ¿en serio? Pero es un delito. Pero es espectacular, chicos. Que en un programa donde sabe que la están grabando las 24 horas del día. Quizá nunca entendió lo que es lavar dinero. Es por los microbios de la plata. Yo no, la verdad, estoy tan sorpresa como todos ustedes. No lo puedo creer. Es algo que pasó hace unos días en Gran Hermano de España. Obviamente fue una revolución terrible. Ah, ¿tenemos que cortar? Sí. Urgente, pues tenemos que poner abajo. Para, urgente, chicos. Disculpen, Ben. Dejamos de hablar de los hijos de futbolistas. Ahora llegamos con lo de Charlotte. Si nos vamos rápido, nos llama al móvil. ¡Urgente, gente! ¡Bravo! ¡Un aplauso! La cualidad nos gana. Llámanos, Majo, decís. ¡Josema, Paula! Urgente, que titile. Que titile el urgente. A ver. Urgente. Hola, José, Paula, urgente. No, 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 no. Llámanos. José, Ma, Paula. José, Ma, Paula, ¿me escuchás? Nos está llamando el móvil. Nos está llamando el móvil. Urgente, por favor, aquí. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces interrumpir? Mejor que sea una bomba. Si me haces interrumpir. Más te vale. Para decirme, que tenemos un copo de compa detrás de la puerta, yo me voy, ¿eh? No, por favor, chicos, los motores del bailando están prendidísimos. Mirá. Esta oficina, sale humo de esta oficina que es la oficina de producción ejecutiva. Chato Prada, Federico Jope. ¿Ven? Siguen reunidos con muchas de las figuras posibles. Mucha gente. Lo vemos a Hugo, a Lolo. ¿Quién está ahí? ¿Quién da indicaciones? Hay un señor que... Vamos, entramos. No, pará, pará, dejame que me guste esto de izquierda para la persiana. Ay, no veo. ¿Quién es? Déjame espiar, déjame espiar. A ver, déjame espiar. Vamos a espiar un poquito más. A ver, ahí está. Ahí el chato que está haciendo señas, le vemos a Patricia. Pero decide que nos gusta lo prohibido a nosotros. Ah, pero debe ser una figura muy grosa porque están todos. Vemos a Hugo Ávila, vemos al chato, vemos a Fede y no sé quién está ahí. Siete personas. ¿Quién es? ¿Qué está, Virginia? Hay un señor de lentes. No, Lolo. Pato Vergara. No, es Lolo, está Patricia Vergara también, una de las chicas de producción periodística. No encuentro la figura, a ver. La figura... Está de blanco. A ver, fíjate, hay un señor que tiene lentes. Lentes, esperá. Esperá, vamos a ver lentes, lentes. ¿Quién tiene lentes? ¿Quién tiene lentes? ¿Quién tiene lentes? Lentes, lentes. ¿Quién tiene lentes? Marcelo Polino. Polino, está Polino. ¿Está Polino? ¿Está cerrando el jurado? No es Polino, chicos. Lentes, lentes. Este personaje es para bailar. Ay, qué buen mozo, ¿quién es? Es muy buen mozo, les digo que tiene un lomo. Que trabaja en un bar. Ya sé. Si tiene lomo. Tiene un lomo. Esperá, pará. ¿Está mejor que no? Sí. Tiene nuevo look. Tiene nuevo look. Ah, por eso no nos damos cuenta. ¿Es Gerardo Romano? ¡Gerardo Romano! Ay, no creíste. ¡Gerardo Romano! Te digo que está muy parecido a Gerardo Romano. ¿No es Gerardo Romano? Está muy parecido a Gerardo Romano. A ver, así, así. Mete los dedos y abrí un poquito. No, y ese lo ve. Sigamos jugando que está divertido. Ay, muy chiquitito. A ver, ¿quién puede ser? Tiramos algún dato más. ¿A qué se dedica? Y a la actuación. Es actor. Es actor. Che, qué buen lomo. Se le ve de atrás. A ver cómo está vestido. Déjame espiar un poquitito. Esperá, ¿es actor protagonista o es de cuarta? Protagonista. ¿Cómo le va, señor? No, no, no. No saben lo que es. Tostado está. Estuvo en el bailando, Majo, ya. No, no, no. Sería una bomba. Por primera vez en el bailando. Le digo que está vestido. Está de blanco arriba y unos chupines de color. Peor que Doman. Pero para. ¿Chaleco lo tiene? No tiene chaleco. Sí, significa peor que Doman. Definirme la frase peor que Doman. A ver, que lo entendí. ¿Qué significa peor que Doman? Un elogio. Peor que Doman. Es galán. Es galán. Galanazo. Ha besado. ¿Dónde está trabajando? ¿Quién hizo algún éxito o es uno de esos que es galán y hizo todo fracaso en su vida? No. ¿Hizo algún éxito de tipo o no? Éxito tras éxito. ¿Internacional? ¿Éxitos internacionales también? ¿Hizo éxito? No. Internacional no. Pero nuestro país ha tenido éxitos. Te digo, y se ha caracterizado por ser un galán. ¿Vos decís que ha llegado, Marce? Internacional sí. Sí, buena internacional. Es verdad. ¿Sabés que sí ha llegado a Italia? Sí, buena internacional. ¿Uno de sus éxitos tiene que ver con alguien que está y que estuvo en el bailando? Absolutamente. Absolutamente. Qué complicado. Está absolutamente ligado. Qué bonito el ejercito. Complicado. Les digo. Tiene donde estuvo. Estarás. En 10 años me han pasado 700 personas. Estarás muy ligado a un personaje del jurado. Estáis. Imagínate si está. Mi mamá con esas pistas se la sacó. Chichita con esas pistas. Yo te digo que. ¿Alguna vez usó mocasín negro? Sí. Entonces así. Esa está la sacó. Pero profesionalmente. ¿Cómo le gusta desacreditarme al aire? Te escucho a la boca, perdón. ¿Es protagonista de Polka? ¿Para qué quiere decir algo, Majo? Sí, digo que. Que profesionalmente está muy ligado a un personaje muy importante del jurado. Ahí me la ordenó, Majo. Muy bien. Gracias, Majito. Te quiero. ¿Baila bien o no? Sí. Yo creo que sí. ¿Está ligado con Nacha Guevara? No entiendo. Favero. ¿Es el hijo de Nacha que va a bailar? Y lo hemos visto dar besos en televisión. Ah, ya sé de quién lo va a bailar. Besos impresionantes. Está ligado con Moria. Claro. ¿Lo vimos bailar? ¿Salieron con Moria? ¿Será Badalá? No me digas que está Badalá. No había Badalá de viaje. No me digas que está Xavier Ferrer Vázquez. ¡Ay, sí! Xavier Ferrer Vázquez. Para, puede estar vinculado también. ¿Le puedo decir algo más? Este señor también canta. Ah. Ah, ha sacado discos. Ha sacado discos. De verdad, sacó discos. Ha sacado discos. ¿Hizo temporada en el verano? Sí, señor. En Mar del Plata o Carlos Paz. Hizo temporada. ¿Hizo temporada en Mar del Plata? Porque Carlos Paz no lo vamos a develar. Creo que se ha de gira ahora, ¿no? Exactamente. La está rompiendo con la obra de teatro. ¡Caubornes! 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 Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños, ¿Caubornes? ¿Cómo sabés eso, Bill? Es embajador, es embajador también. Claro, Valeria, fue jurado. Me hicieron perder allá. Y aparte, cuanto más pasan los años, mejor se pone este hombre. Yo le doy, ¿eh? ¿Vos le das? ¿Está casado o...? Acá hay muchas de las chicas, muchas compañeras mías que están acá en la oficina que estaban bastante locas cuando entraron, te digo la verdad. Rezá que no tengan volumen en la oficina con todas las barbaridades que están haciendo. Están todas como locas. Las chicas, te digo, estaban ahí espiando. Mirá, mirá, mirá Mariela. Mirá Mariela, 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 mirá Mariela. Mirá Mariela. Pues vengamos que María Goma, tren que pasa, tren que se sube. Tren que pasa, tren que se sube. Pero ese señor. Pero para... Sí, María, María. Ella está de novia ahora. Virginia Cuenca también se acaba de esconder, pero... Virginia. No está bueno. Virginia debe pasar. Virginia... Un carro de motocicleta. Y se mete también. No, Virginia. No, pobrecita. Para pasar el caballo, un cartonero y también... Yo te digo que acá Virginia Cuenca me está diciendo que es un bombón, que le encanta. De hecho, es un estilo. Mirá, ahí está ahí. Está con sopa acá también. Ah, pensé que vivía todo adentro en la oficina. Perdón. Sí, no, se escapó, pero estaban todas ahí medio agosas las chicas. ¿Le darías al señor que está ahí adentro? ¿Pipo? ¿Qué pregunta? ¿Pipo le daría? ¿Pipo le daría? ¿Pipo le daría? ¿Pipo le daría? El garrón Pipo Tomassini. ¿Pipo, vos le das? Usted, Leslie. No sé quién está, chicos. No, no. Yo te lo digo a lo mío. Yo te lo digo a lo mío. ¡Grande! ¿Qué está diciendo? Sí, sí. ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pipo! No, o sea que es una figura que enamora a veces mujeres. ¡Pipo! 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 Aparte, te quiero preguntar algo, Majo. Ordenémonos un poco, por favor, porque si esta persona llega a estar escuchando, chicos, se levanten y se levantan. Es un papelón. No somos un papelón. No. Escúchame, Majo. Porque ahí vemos que siempre la primera reunión siempre es con el Chato y Fede. Ya cuando está Hugo, cuando está Lolo, es porque está un poquito más avanzado. Sí. ¿Hoy puede llegar a ser un confirmado? ¿Lo podemos confirmar acá, decís? Yo creo que sí, que puede llegar a ser un confirmado. Si no me equivoco, la persona que está al lado de él también es su representante, que no sé por qué está parado todo el tiempo el representante. ¿El representante? Se para, se sienta, se gesto. Está como inquieto. Eso es porque está discutiendo la guita, por eso. Bueno, de hecho, la mujer de este hombre es famosa. Está como inquieto. Develemos el misterio. ¿Lo develamos? Sí, entrá, entrá. Entro de una, ¿eh? Porque con solo mirarlo ya nos vamos a dar cuenta, salvo que sea. ¿Te lo mostrás? Pero tengo por cortesía el golpeo. Salvo que se haya estirado todo. Permiso. Aquí tenemos, vamos a revelarlo, el enredado. ¡Vamos, vamos, le va! ¡Qué cachillo! Decime, por favor, que eso es un celular lo que tenés ahí. Decime, por favor, que es un celular. ¡Qué lobo! Sí. No, no, esta es la billetera. ¡Qué vista que tenés, José! Estamos exigidos que tenés el cope con el pantalón, ¿eh? Ahora, Osvaldo, ¿podríamos ir pasando el tiempo? ¿Podrías estar un poquito más viejo? Está igual, está cada vez mejor. Está mejor que antes. ¿Podrías envejecer un poquito, viejo? ¿Cómo puede ser esto? ¿No pasan los años para vos? Estoy, estoy, estoy. Tengo la silla de ruedas afuera esperándome. Mentira. Mentira. ¡Está genial! Impresionante. ¿Hacés fierros, Osvaldo? Sí, claro, pero estoy un poco más, no distanciado de los fierros, pero sí alternando con elásticos y con las bandas elásticas. Sí, sí, sí. Funciona el símbolo. Sí, funciona. Y esta es la pregunta, más allá de los fierros, y vemos que estás en muy buen estado, ¿cómo venís con el tema del movimiento de cadera, de brazos? ¿Estás soldado o estás bien? No entiendo por qué, no entiendo para qué. Y digo, para echarte unos pasitos. Ah, no, 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 yo estoy acá en la oficina porque vine a cobrar una mensualidad de la gira pasada. Mentira, porque no te has ni idea de eso. Si querés cobrar, hace la cola, ¿eh? Seguí el ánimo. Va a faltar un poquito. Lo despedimos, que estás sin filtro hoy, ¿eh? No, estamos con Chato y con Fede. Han habido varios intentos de años para fusionarnos y en este sí lo estamos cerrando para el 2018, si Dios quiere. Ah, pero pará. ¿Estás dando un pedazo de verdad? Sí, no es la verdad. Mentira. Contanos a nosotros la primicia. Estamos ahí dialogando, charlando, acompañándonos y, bueno, estamos en los buenos intentos de fusionarnos. Pero, ¿cómo estás de movimiento, de ritmos latinos, ponele? ¿Cómo te ves bailando una salsa, un reggaetón? Ah, no, no, salsa es lo que más me gusta. Ah, ¿sí? Buenísimo. Sí, mirá que bien. Solita se muere, ¿eh? No, Solita se muere. Se nos muere Solita. Te va a poner 10 por el año, Solita. Solita, 10, 10 y 10. Imaginate que con Ergun se hacía pis encima prácticamente. Con la por, agarrate. Pero, ¿te seduce la idea del bailando? ¿Te tiene que convencer mucho? ¿Te gusta? No, no pasa por convencer mucho, sino simplemente que uno también entiende que son etapas en la vida y de pronto, bueno, uno tiene que ir venciendo, tal vez, no sé si la palabra es prejuicios, pero bueno, creo que a esta altura de mi vida puedo decirlo, que uno lo va venciendo y tratando de... Yo siempre dije lo mismo, que el programa es un semillero para el artista, un semillero para poder transitar otras expresiones del arte, ¿no? En este caso, el baile. Y como yo siempre dije lo mismo, ¿no? Que mi carrera personal ha sido una carrera atípica. Me he tirado la pileta a hacer o a transitar por otros andares veles, como el canto, como la escultura, como... La comedia. La comedia, comedia, habla con enredados. Claro, eso te iba a decir. Pero también han habido personajes donde la disciplina, por ejemplo, el gitano, donde fui y empecé a aprender más allá de... O campeones con el boxeo. Campeones con el boxeo, o el gitano con la bulería, con el flamenco, o el profe con el tango. ¿Cómo te sentiste este año con el teatro popular haciendo enredados, que fue uno de los éxitos de Cano Paz? Pero feliz, feliz, feliz y agradecido. De verdad porque creo que todos mis colegas deberíamos dejar de intelectualizar la carrera y transitar por otro género donde de verdad ha sido una experiencia muy bella hacer enredados en temporada y he aprendido y todos los días se aprende. Y aparte es genial lo que hacía, chicos, ¿no sabés qué? Muy divertido. No, 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 tremendo. De verdad uno se quedaba totalmente sorprendido, más allá de que sabemos que es un excelente actor, lo que hacía en el escenario y en una parte donde la luz se baja y se lo ve a él muy bien de físico, muy bien de glomón, pero muy bien. Te digo que más de uno quedó bastante sorprendido. Es adorable, Osvaldo. ¿Y están de gira ahora, Osvaldo? ¿Cómo, cómo? ¿Están de gira ahora? Estamos de gira, sí. Estoy yendo los jueves para Jujuy, Salta, Santiago y Tucumán. Qué lindo. Muy bien, muy bien. También pierdo la virginidad con la gira. Nunca hice 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 gira. Ah. ¿Te puedo hacer una pregunta incómoda? Ay, bueno. A ver. Un besito. No, no, vení, 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 vení. Yo me caracterizo por incomodar a los... Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca te quiero preguntar. Y hablando en serio, ¿cómo la viste a Iriana Calabro en un momento tan difícil de su vida, donde tuvo que enfrentar las cámaras, donde, bueno, el viernes ella debutó, re-debutó con enredados y el viernes declaraba su ex marido. Tuvieron la oportunidad de hablar con ella. ¿Cómo la sentiste? Iriana es una gran profesional. Se ha manifestado y se ha comportado siempre con, valga la redundancia, con profesionalismo. Es una mujer adulta, una mujer que realmente está con los pies en la tierra. Y se ha sentido porque lo ha manifestado y porque nosotros también lo hemos exteriorizado. Acompañada por todos nosotros, acompañada y apuntalándola bien. Eso se notó, la verdad que se nota la química que tienen en el elenco y cómo se quieren y creo que eso es importante, ¿no? Y es una gran mujer, un gran ser humano. Sí, no, se nota. Nosotros la conocemos un montón y lo sabemos. No solo es querida por el público, sino es querida por toda la gente del medio. Pasa que me imagino también que no es una situación, la verdad, nada cómoda. Uno puede separarse, divorciarse y tener que reestrenar, pero es una cuestión así, ¿no? Donde todo el mundo habla. ¿Y el público cómo la recibe, Osvaldo? ¿Cómo es la...? El público la ovación, la aplaude, manifiesta su cariño, su afecto, su admiración. O sea que de verdad, si hay algo que también yo agradezco profundamente, es una buena oportunidad para manifestar o exteriorizarlo públicamente, es el agradecimiento a todo el público, que más allá de que va con la excusa de divertirse, a ver enredados, porque de verdad es un espectáculo muy divertido, es un público que se muestra generoso, sensible, y yo creo que eso es parte también del caché de los artistas, ¿no? Está muy bien. Osvaldo, no te molestamos más, ojalá que se dé esto de estar bailando, porque sería muy interesante tu incorporación. Gracias por este móvil, ¿eh? A ustedes, gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, José. Gracias, Pau. De repente, presionamos la cámara y toda la gente que estaba sentada atrás, y yo, ¿verdad? Y desapareguía. Hay un agujero. Hacen ¡brum! Claro. Y van directamente al bar. El agujero. Van al bar de abajo. Señoras y señores, estábamos hablando de Sanó Canigia, pero ahora viene Candela. Sí, Candelaria, digamos, porque ya le dijimos a Stefano a él. Candelaria, Stefano. Candelaria. Señoras y señores, ya la propuesta de la producción ha sido hacia Candela que baile con su padre, con Oscar Ruggeri. Sí, pero no. A lo que Oscar Ruggeri dijo, te va a salir 3 millones de dólares mínimo para que yo baile, porque no quiere bailar, porque tiene que cuidar su imagen. Sí. Pero por la nena lo podía hacer. Por la nena. Ahí te das cuenta cómo no quiere a su hija. Ay, no seas así. Y ella no se cree verdazos cruzados. Chicos, hay que hablarlo. Hay que hablar alguna vez del odio que siente Oscar Ruggeri a su hija. Ay, por favor, José María. Seguía bueno, nos hiceremos algo. Juntémoslo. Juntémoslo. Aparte bailó ya el ritmo libre, ¿se acuerda? Fue muy lindo. Maravilloso. Ella dijo, listo, ¿no querés bailar, papá? ¿Sabes qué? No te necesito. Voy con mi hermano. Mi hermano sí, que no me va a decir que no. Señoras y señores, están aquí con nosotros. Bailarán y Bailando 26. El aplauso van a recibir a Candela Ruggeri y a Estefan Ruggeri. ¡Vamos! ¡Opa! ¡Guapo! ¡Bravo! ¡Eso! Mirá qué lindo sería, ¿eh? Mirá qué linda pareja. ¡Vaya! ¡Brande, Candela! ¡Qué linda pareja, en serio! ¡Bravo, Estefano! ¡Bravo, Candelaria! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás campeón? ¿Cómo estás campeón, Estefano? ¿Todo bien? Pará, ¿hacemos la prueba? Hágate cuenta que están haciendo la foto para el Bailando. Mirá, así, así. Para agarrarse, eso. Mirá. Mirá la cámara 2. Saca foto. Bien, porque ahí está. Mirá tu buena foto para el Bailando. Si querés que sigan Candela y Estefano. Con esa no me da tan bueno. Sería una feria de todos. Claro, muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bien. Ahora, ¿vos seguís jugando al fútbol o ya te... Sí, sí. Sigo en Platense. ¿Y avisaste que venías? ¿Le quitan los chicos? No. ¿Tenés miedo a tu hermana, tenés miedo que te carguen por tu hermana? No. ¿Qué dijeron tus compañeros de trabajo? Sí, trabajo. Cuando dijiste, sí, tengo una hermana y la oculté. No, la oculté. No, no. La ocultaba. No, pero era así. La ocultaba. Y escande encima, una bomba. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, nada. ¿Qué? ¿Bailó? ¿Y nada? Pero nunca dijiste. ¿Qué? Tengo una hermana divina. ¿Nunca dijiste? Sí, ahora se sabe todo por las redes sociales. Pero hasta que no estaban las redes sociales no decías nada. No, no. Si me preguntaban... Y ahora tenés que ir y decirle, bueno, chicos, por mi hermana, la que conocí en el año pasado, tengo que bailar. ¿Por qué ella me lo pide? No porque yo lo quiera hacer. Yo quiero ser futbolista, pero me lo está pidiendo ella. Yo no le doy a decir nada a nadie. Yo si voy, voy por mí y... ¿Y por mí? Sí, no, no. Si voy, voy por ella. Ah, pero mirá cómo se te escapó. Si voy, voy por ella y si no voy, voy por un tema futbolístico. ¿Tenés novia? Sí. ¿Hace cuánto? Dos años. ¿Quién dijo obvio por ahí? La mentira. ¿Qué hiciste vos esa cara encima? ¿Se te vio? Se hace la celosa, pero ya está. Sí, sí. Es re celosa ella. Se hace la celosa. ¿Cómo se llama Elia? Eugenia. Eugenia. ¿Dónde la conociste? Podemos saber. En un boliche. En un boliche. ¡Qué feo! Horrible. De verdad. Están hace mucho. Horrible. ¿Vos qué ya tenés? 19. ¿Y ella? Puede ser tu nieto. Te pido, por favor. A vos te hablo. Puede ser tu nieto. Te pido, por favor. Callate, que Candela llegó y me dice a mí, ojo, con mi hermano, que le digo, pero escucha después de mi hijo, tu hermano. Juan, pero vos te hablas. Bueno, Connie. Bueno. Pero no lo es. Toma el asiento, chicos. Te quieran. Siéntense. Juntitos van. Mirá, me gusta. Son como un bloque. Van bien para bailando. Me gusta. Qué obvio. Muy buena pareja. Ahora, para un jugador de fútbol como vos, ¿qué significa tener como padre a Oscar Ruggeri? Campeón del mundo. Una presión. Una bestia en la cancha. Un copado. Sí. No, al principio era presión y es una vez que superás esa barrera, ya después es muy bueno porque me puede dar muchos consejos y nada, mis compañeros me preguntan cuando lo ven, te sacan fotos. Y es exigente con vos también. No, para nada. ¿No? Para nada. La verdad que él, cuando me va a ver, termina el partido, me da consejos, yo le pregunto qué hice bien, qué hice mal, pero nunca me gritó en el partido. Ah, no de esos padres que dicen, ah, pero soy que soy. No, aparte de re chiquitito te decía, como si vos querés ser futbolista seis, sino otra cosa. Él me dejaba elegir. ¿Es el mismo puesto el que juegan? No, yo juego de cuatro. Y él jugaba de central. Ah. Igual tiene un tema con los puestos, Connie. No sabe Connie. El otro día vino el turco García también. ¿Sos 11 vos? Tiene un tema con los puestos, ¿sabés? No, ¿sabés por qué? Porque no es la misma presión si él tiene la camiseta con el mismo apellido, Roger y del mismo número, que si juegan en otro lugar. Pero para un padre futbolista en general, el padre que tiene un hijo deportista y se involucra, casi siempre va a verlo y lo vuelve loco. Diego Pérez es fanático de platenses, ¿sabías? Sí. Diego Pérez, ¿te va a ver a la cancha, Diego? No sé. Hace bastante que no va a ir a la cancha. No, y vos lo veis, porque yo tampoco, con todo cariño. ¡Mira, quedate! Sí, va así, va así, dice. Y si no me lo preguntás, la mía. Claro, no, no. Está en la tribuna, lo sabe, está en la cancha, el flanco. Porque como tiene en contacto, pues lo van a saludar a María, a María López. No era el teatro, era el teatro. Disculpame, esa fruta la podré haber hecho yo. No la hice yo. ¿Y cómo te ves? Primero, ¿cómo te llegó la pregunta? Primero era con Oscar. Después Oscar dijo, bueno, no, en realidad no quiero, en serio, por el más amor que te tenga Cande, no voy a bailar. ¿Cómo fue que apuntaron hacia vos? Ella, mene, ella. Ella está desesperada. Ella siempre quiso. No, subió un video bailando con él, nada más. ¿Y explotó? Sí. Y vos no querías que se supiera. No, sí. ¿Qué sé yo? Yo dije, bueno, subamos este video. Estás bien de la voz, ¿no? Estás contando. Estás muy bien para verla. Tuvimos un casamiento el domingo y dejé todo. Claro, hoy es parte ya. Pero Estefan, vos tenés bailando, Estefan, porque vos viste la experiencia de tu hermana, viste lo que es el jurado. ¿Te ves ahí en la pista? Estás muy nervioso, más que nada, porque nunca bailé, no soy bailarino, obviamente. ¿Pero bailás bien o no? Más o menos. No. Bueno, en el video se te vio bailar bastante bien. Sí, tiene como un swing. Yo creo que hay alguien de la familia, no sé si vos, tu papá, el abuelo, el papá. Pero no puedo dejar de pasar. No puedo dejar de pasar. No, no puedo dejar de pasar. Pero que está mal de la garganta, una de nuestras presentes de producción, tan generosa, dijo, querés una papilla, le dijo conseña. Sí, te la tiró. Se la tiró y se la tiró abajo. A abajo. La tuve acá, acá, José, acá, acá. Gracias, querida. Muchas gracias, gracias por... Estoy muriendo. Muy bien. Ay, Dios mío. Perdón, que estás reclamando que le había preguntado. No, digo, que alguien de la familia tiene que salir en rescate de Cande. Digo, Néstor, que vos tenés muchas ganas de bailar. Recuerdo que el año pasado, incluso cuando fuiste eliminada, fue de las... Creo que de todas las que han sido eliminadas, por lo menos el año pasado, fue la única que verdaderamente vi sufrir. ¿Se acuerdan que no podía parar de bailar? Cande con una congoja, como si hubieses realmente perdido algo que está buenísimo porque vos le diste mucho valor al show. ¿Eso hay alguien? No, a Nergiu no le creo nada. Pero a ella ese día, digamos, te vi muy dolorida, como enojada, con ganas de volver si se hacía el repechaje. Digo, estaría buenísimo que vuelvas este año. Digo, alguien de la familia tiene que hacer algo. Digo por ella. Sí. Este es fan bonete de las pilas. Mi abuela. ¿Tu novia se pone celosa o no? Sí. ¿Te importa la novia? ¡No la querés ni un poco! No te caigas celosa. No te caigas. Al principio no me caía bien. ¿Y ahora? Ahora. 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 No te voy a aceptar. Ahora la tengo que aceptar, claro. Hace dos años. Bueno, pero si es públicamente, la chica está mirando. Si es Eugenia la novia la que lo convence para que baile con vos, ahí cambiaría todo. ¿Y después lo que dijo no creo? ¿No va a querer decir eso? ¿Quién, mi novia? No, sí, la verdad no sé. Si te dice que no, ¿a vos te importa la opinión de ella? ¿Te es condicionante? No, no, no porque es algo que yo elijo. No, pará, porque este método lo descalde. ¿Cómo se llama tu novia? Eugenia. Eugenia, dijiste, Eugenia. ¿La detestás? No, es bonita. Más o menos. Es buena, es buena. Mucho futuro le veo a la relación. No, ahora tú la tenés que aceptar. ¿Algún novio de ella has aceptado o no? Sí, sí, el ex. El ex, sí, te caía bien. Sí, sí. El hermano de Nico. Santiago. Claro. El único. Sí, pasa que yo era muy chico y como no tengo hermanos, yo lo acepté como si fuera un hermano. Es más, el papá de Milo para mí es un hermano. ¿Y te gusta el Eugenia para ella? No. Tenía la misma pregunta en la vida. Estuve hablando con Hermun cuando ella estuvo allá en Carlos Paz y muy buena onda es, es muy buena onda. ¿Pero te pide la mano de ella? No, para nada, no, no. La mano justamente no. No, no, pero hablamos de fútbol, del bien. Bueno, pero no, pero no, no, no lo veo con ella y no lo aceptaría. No, no, se ve que ella tampoco, lo veo con ella. Nadie lo vemos con ella, pero bueno. No, nadie lo vemos con él en realidad. Él solo. El descuento 27 de abril a todos los niños Grido les regala un helado. ¡No, qué rico! Sí, festejar el día de helado en cualquiera de las heladerías Grido y se bate un súper gridito de regalo. Así es, además vas a encontrar regalos, sorpresas y mucha diversión. Festejemos 15 años de momentos felices. Muy bien, muchas gracias a la gente Grido nos trajo helado, ahí vamos a comer fuera de cámara, que nos encantó. Pausa cortita, pero cortita, ¿eh? Muy. ¿No llevo al baño? No, nunca llegás. No, nunca llegás. Tan cortita que no llevo al baño. Nunca llegás, trepañal. Tengo que trepañal. Pausa cortita, no se va a hacer la fantasía 13, ya volvemos. Muy bien, nuevo vlog, este es yo para la pantalla de 13. Es la hora de descansar, cada uno duerme como quiere. Algunos con la luz del baño prendida, otros con la tele encendida y otros en oscuridad total. Pero todos coinciden algo en que eligen el mejor colchón. Con Piero yo duermo como quiero y vos como dormís, Piero, el mejor colchón. Mirá. Piero, Piero, Piero es el mejor colchón. Bueno, ¿ustedes qué relación tienen con los canigia? ¿Lo vieron alguna vez como hijos de futbolistas? Nunca. No. Tu papá con cani, sí, se han jugado. Pero nunca jugaron la pelota en la plaza, nada. No, no. ¡Ah, venga! Pero no se conocen los chicos. La plaza de la plaza. ¿Qué chau? ¿Y eso? Pará, 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 pará. ¿Nadie jugó la pelota en la plaza? ¿Estás bien? Sí, sí. Yo al frente de mi casa, donde vivían los, tenía una plaza y jugaba a la pelota. Sí, pero el caminista estaba en otro país, canigia en Italia. Podrían haber jugado la pelota, la pregunta no está mal. Pero te caen bien como personaje, ¿te gusta? Sí, son divertidos. Son divertidos. Pero son muy diferentes a ustedes, nada que ver. ¿Les molesta que los comparen? A mí alguna vez me piensan que soy él. Es parecido. Ah, te molesta entonces. Me dicen el nombre. No, no, no. Alexander, canigia. Me dicen, canigia piensan que soy. No. No hay confusión. Le digo, no, no, Ruggeri. Yo soy Ruggeri. Tengo un cabezazo. Ruggeri. ¿Sabés qué tenés que hacer para eso? Tenés que ir bailando con tu hermana para que sepan que sos Ruggeri y no te confundan más. No hay que conocer tan fácil. Lo que sí me parece que justamente no tienen nada de parecido los canigia con los Ruggeri, que los Ruggeri jamás dirían mi papá lavaba plata. No. No me imagino. Y son mafia. Sí, son mafia. Eso es lo que dijo. O sea, lo dijo Charlotte, lo dijo la hija. Ella lo dijo, tapada con un ponchito divina sentada pensando que nadie la lavaba dentro de Gran Hermano España. Vemos ese momento tan, pero tan maravilloso en la televisión mundial, el momento en que Charlotte Canigia le decía a un participante de Gran Hermano, le decía, mi papá lava plata. Aparte orgullosa. Orgullosa, como diciendo, mi papá. Es ingeniero. Sí, el lavado va. A ver, veamos lo que pasaba en el... Viva mucha gente, te digo. Mucha gente. Y lavamos mucho el dinero. ¿Laváis? Sí. ¿Laváis dinero? Sí. Oh, esto me suena de la mafia. Yes, it's the mafia. Bueno, te contratas nada porque no me he quedado con el medio. Muchas gracias, señor. Si no... Si no, el contrato me haría el paseillo, ¿no? Claro, miren los socios. No le puedo decir. Nomás la... Así. Está bien, que sería algo gracioso, es que tu viejo pertenezca a la mafia. Sí, claro. Qué buen chiste. Para mí es graciosísimo. No, me imagino que estaba haciendo una joda. Una joda muy maluca. Nadie dijo sí, ¿no? Nunca lo desmintió. No lo desmintió exacto. Nunca lo aclaró. Exactamente nunca lo aclaró. Esto no, esto lo que dije fue... No. Esto fue en el marco de Gran Hermano VIP en España. Se viene haciendo este reality mucho tiempo, estas ediciones de famosos. Y después de estas declaraciones, el público español lo tomó tan mal que fue eliminado de la casa dos días después. Claro. La eliminación fue... Instantánea. Fue inmediata. Porque si es un chiste muy malo y si es cierto, es tremendo. Pero discúlpame, digo, con todo el respeto y el cariño que puedo tener hacia Gran Hermano España, digo, no me interesa. A mí no me interesa saber si lavaba plata. Sí, claro. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, qué lástima. No ganó. Creo que ella lo dijo porque no tiene conciencia de que lavar plata es un delito. No, no te creo. No te creo. Aparte, si dice mafia, si sabe que es mafia, sabe que es ilegal. No, debe saber que es algo que no está bien. No, no lo puede. Habla de mafia, habla de mafia. No puede decir lo de mafia, que sabe que lo está viendo todo el país. Para mí, chicos, quiso hacer un chiste y fue una pavada. Se ve que le habrán dicho, mira, para hacerte lucir en el hermano, tenés que tener una bomba. La noticia dijo, tiro esto, pero me parece que debe ser. Me dice muy segura. ¿Cómo vas a ensuciar así a tu familia y después no aclarar que lo que dijiste no era eso? No podés, no decirlo. Vos lo pensás siendo Marcia Codone, el glopo de Charlotte Canighe. ¿Pero por qué creemos que ella es inocente, que ella es tonta, que ella dice las cosas? ¿Por qué? Porque me parece que no es tonta. Ahora te vamos a mostrar, porque tenemos el paso de ella por el bailando, donde ha dejado varios. Porque justamente, como es inteligente, porque no es tonta, una persona inteligente jamás diría, si fuese verdad, que tus padres lavan dinero. Pero tampoco si es inteligente haría un chiste con ellos. Pero no, para mí no es un chiste. ¿Estás ensuciando a tus viejos de esa manera? ¿Por qué sería un chiste? Yo no creo que sea. ¿Y pero por qué lo diría y después no se desmiente? Porque para mí se mandó una moco. ¿Pero qué dijeron los padres? Nada. No contestaron. No, está deselerada, eso sí, no está deselerada. No, está desesperada. No, está desesperada. Puede ser que vuelva el bailando. Puede ser que vuelva el bailando, Charlotte. Y me parece que están todos los caniji acá. Sí, viven en Puerto Madero. Sí, en un hotel. Ah, sí. Bueno, perdón. ¿Ustedes se acuerdan cuando robaron en el hotel donde ellos se alojaban acá en Retiro, en la zona de Retiro, que supuestamente declararon que les habían robado como 200 mil dólares? Y el problema que tuvieron fue que no pudieron acreditar, y por eso no pudieron cobrar el seguro, de cómo habían ingresado 200 mil dólares al país. Eso es dinero en negro. Bueno, ahí está. Es el tema que estamos hablando en el país, así que... Yo no sé qué pasa con la... Pongámosle a ver rap, chicos, ya. Pongámosle a ver rap. Por favor, está mal. Les digo, estoy pensando en el lío que me espera en casa cuando llego después del programa, pero yo tengo la solución. Poet Libre de Enjuague, además de hacer que el proceso de limpieza sea mucho más simple, acaba de lanzar su nueva promo Practiquísimas. Ingresá en practiquísimas.com y participá por Autosmart, cero kilómetros y un montón de premios súper prácticos. No te compliques. Poet es libre de enjuague y libre de complicaciones. Genial, ¿eh? Veamos el paso de Charlotte por el bailando, que nunca tuvo estas declaraciones. Ah, vos querés que veamos esto... No te quede declaraciones. Señoras y señores, esta es la génesis, como usted dice, esta es la génesis. Por qué en Gran Hermano España, Pip dijo lo que dijo porque hizo todo esto en el bailando. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Charlotte Caricchia. ¿Cómo anda? Bien, bien, aquí estamos. Oh, buenísimo. Pero la quise tocar y me hizo como medio un paso para atrás, la quise como... No lo conozco yo. Perdón, le voy a hacer probar, para mí es una bebida cordobesa. Charlotte Chantal con un... Se los ve tan bonitos. Es una Barbie y el novio, Ken, ¿no? Sos muy linda, tenés una gran simpatía. Bailar todavía no bailás del todo. ¿No hay un chico en Argentina que te guste, que decís, wow, este pibe me encanta? No, todavía no he visto ninguno, le digo yo. No. Le digo, ya ni me tuteo, o sea que la caída es tremenda. Vamos a compartir una grande mozzarella. Acá viene la exquisitez de la casa. Atención, va a decir la pizza. ¿Aprobada? Bien. Lovely. Lovely. Qué linda, esa mezcla de idiomas extremas. Yo no soy barman, pero a mí me lo sirven y los granos de café van abajo, en Marbella, ¿verdad? Claro, pero sabés ir a buscar los granos de café ahora en Marbella, hace un kilómetro y hasta Munro llegan muy mal. ¿Qué pasa si yo le doy un beso a Yarlon? No, no, a ver, yo soy una chica muy difícil, así que... Bueno, yo también soy un flaco muy difícil. Mentira, usted es muy fácil, señor. Empezaron muy bien la abertura de Yarlon, me gustó, pero no fue una performance que me mató. Para mí fuiste la más linda de todas. Me encanta cómo te produjo aquí Ideas del Sur, tenés un look divino, el pelo, me parece que se trabajó también en la estética. Gracias por todos los consejos, porque ellos son profesionales y saben, y para ayudarme y todo, pero yo soy nueva en esto y me da... estoy como nerviosa y tanta gente y tal, pero espero mejorar. Te pusimos todo a tu disposición para que hicieras esto y me parece que no lo aprovechaste. Mi puntaje es este. Tenés una oportunidad única, que no todas las chicas de tu edad lo tienen. Pero a vos te da vergüenza bailar, te da vergüenza bailar por... Me pongo nerviosa, tanta gente. Un gran aplauso para una de las grandes animadoras de este certamen. Gracias, muchas gracias, Charlotte. ¡Vamos, Charlotte! Señores, un gran aplauso para Charlotte Canigia y Alejandro Gallego. La verdad fue sopirante lo que hizo. ¿Se acuerdan de Marcelo en frente pidiendo la pizza, el fainá, el cambio de lo que era, las fiestas? Sí, el maratón de tacos. Sí, no, no, porque se hacían en Ibiza esas fiestas. Claro. Claro. Se hacían en Ibiza y le contó... Esa no otra. Sí, se hacían las más heavy. Un poco más heavy. Algo parecido, algo parecido. Pero bueno, ¿entrar bailando, che? Parece que sí, ¿eh? Están ahí. Estás cerca. Estás cerca. ¿Y para bailar con el hermano o para bailar con el bailarín? Claro, porque podías ser parejas de hermanos. ¿Por qué no? La competencia Los Ruggeri contra Los Canines. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Ahí podría... Es que es la única oportunidad en tu vida en que te digan Estefan y no Estefano. ¿Y qué tenés cuando decís Alexander Canigia? Jugando al fútbol también. Jugale al fútbol, Alexander. No, pero jugando al fútbol vas a llegar a ser un número uno groso. Pero bailando, dale. Es por tu hermana. Es una vez. Hácelo por tu hermana. Dale. Solo lo ves, hermano. No seas tan mala persona como tu padre que la odia. ¡La odia! ¿Pero qué hay que hacer para convencerte? No sé. Es una cuestión económica. No preguntes. No preguntes esas cosas. No se le pregunten a un nene de 19 años. ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, dale, Estefano! ¿Qué hay que hacer? No, no, no. Yo soy de condiciones de convencer a nadie. No, no. Estoy con la vergüenza. Pregunto. Mamá y papá, ¿quién quieren más? ¿A Estefano o a Candela? ¿Pero qué le pasa? No sé una buena pregunta. Creo que preguntas raras. ¿A quién quieren más? ¿A quién quieren más? Decir la verdad. ¿Cuál es el preferido? No, para mí, no sé. Entre nosotros dos, no sé. Pero hay una preferida. ¿Quién? Federica. Federica. Federica es la más grande o con tu melliza. La melliza. ¿Vos lo hacís que tus padres... De mi papá, de mi papá, olvidate. ¿Sí? Sí, olvidate. Le pide lo que quiere y lo tiene. No, no olvidate. Más que vos, con todo lo que te quiere, te defiende a vos. ¿En serio? Ella le hubiese pedido a Estania bailando y estaba... ¡No! ¿Ves que la odia? ¿Ves que la odia? ¡Ves que la odia! Chicos, debatamos esto. No voy a buscar Ruggeri contra su hija. Vamos a hablar. ¿Qué pasa? Porque Candela es muy sincera, no le importa. No, pero ahí se abre otra cosa. La van a contratar a la hermana con el padre. A la hermana, para que esté el padre. Ahí está. Bueno, gracias por venir, Candel. Pero mira, qué obvio. Federica con Oscar Ruggeri. Está muy... Bueno, ¿cómo estás? Federica con el padre. No tengo aire para hablar. Tengo el chico acá arriba. Les pido, por favor, callate un poco. Calmate y huicate hoy. Estás desacatado. Desacatado. Sácamelo, sácamelo. Porque la información te da poder. Ay, es verdad. Pero está muy información. El conocimiento. El saber te da poder. Veamos, bueno, veamos cómo bailan Stephanie y Candel. A ver cómo se ven, ¿eh? Dale. Bailando, así bailan los hermanitos Ruggeri. Va a decir Canigia. A ver. A ver. No eres así. Llégate y repite y nos va haciendo un pulmín. Te has grabado en mí. No sales de ti, me siento que voy a morir. Eso. Este más acordó es el pan. ¡Bien! ¡No, me quinta! ¡Ese iba a la sangre! Ay, Dios, me hacía bailar. No podemos contar lo que hicimos por el edad. Pauli, acá, Armando, parejas. Por favor. Yo lo voy a decir. Baila bien, me gusta. Sí. Sí. Dale, Estefano. Estefano. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Ojalá que se dé en serio. Sobre todo por Cande, pobre. Pobre, pobre. Pobre, pobre. Sí, porque tiene ganas de entrar. El padre de la bola, la madre de la bola. Baila con tu hermana, la hermana. Nene, son siete meses de tu vida. No jodas, no es nada. No. O cinco. No. Claro. Nos encontramos mañana, gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la compañía. ¡Gracias, todos. ¡Chao, chao, chao! ¡Bravo! ¡Bravo!